Faltan 13 días para Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, pedacitos! ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenidos al blog número 11! ¡No! ¡Es el 12! ¡Ah! ¡Blog por el número 12! ¡11 para ayer! ¡Bienvenidos al blog número 12! El día de hoy vamos corriendo un poco porque nos levantamos temprano para ir a misa ¿Y no creen que es broma? ¡Sí, no! ¡Ya! Vamos a misa del 12 de diciembre porque Hashtag Guadalupanos A ver si nos cae el arroz de agua Entonces, a ver Creo que de aquí es una caminadota A ver si llegamos justo a tiempo A ver Nada más navideño que ir a misa ¿A poco no? Sí, me siento muy... Muy navideño Like si ustedes también van a misa en diciembre Tome su like, buena mujer Esta va a ser como nuestra misa de gallo Bye, porque tenemos que correr Miren muchachos, no les mentimos Es una iglesia Es San Pedro Me vas a querer tomar No se me haacaksın No se me hagas ¿Cuál es el nivel? Me voy a subir No se me hagas No se me hagas Me voy a subir Ábrelo, ábrelo Sí Te lo puedes poner como bufanda Porque hace frío No, cámbiala, cámbiala ¿Cómo está escrito? Fan fest Miren lo que tenemos Para la ofrenda Yo no me di cuenta y la agarré sin querer Yo no me di cuenta y la agarré sin querer Yo no me di cuenta y la agarré sin querer cantando antes de empezar la misa. Ah, ¿cómo le estoy en fina? Ajá. Ay, ya no sabía que lo cambiaron de nuevo. Entonces, bueno, les voy a enseñar un poquito de cómo está todo el lugar aquí. Hay gente de toda Latinoamérica, no solo es de mexicanos. Música 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 Ya terminó la misa. Creo que nos sentimos más en paz. Sí, estuvo bastante larga, ¿no? Como que duró mucho. Sí. O ya no estábamos acostumbrados. Es que cuando fuimos aquí a la misa en Corea, ¿no? Fue más corta. Fue más corta. Fue más corta. Es que no les importa. Solo van a cantar y se obligan a fumar, aunque tengas pecado. Sí, en la misa coreana te obligan a fumar. Y aquí no. Y aquí no. Si tienes pecado, ¡pum! No pasa. Es normal. Así ya no pasó. Cada quien su relación con Dios. No es cierto. Estamos esperando ahorita que salga toda la gente. Luego va a haber como un convivio. Y ya nos pidieron que conociéramos a toda la gente que está aquí de otros países. Ah, y están aquí los que bailaron de Ecuador en el festival latino. Ay, sí, bebé. Y, no sé, pues varias personas que lo hacemos. Miren, aquí hay comida de Costa Rica. Puerto Rico. La otra pesa, la otra pesa, ya tiene su lugar para comer. Yo voy para eso. De Corea. De Corea. Han Chapeche. Para Azulcra. Nunca de Perú. Es de Perú. Ah, hasta Corea. Sí le vi el mandito. Un molesto. Un molesto. Ah, aquí sí cuando le pongo. Gracias, bebé. Paraguay. No sabe más a ti. Marín. Ahí hay regalitos. Aquí es lo que viene siendo el festín. Miren, les voy a dar una toma aéreo. Miren, la comida es la comida. Adivinen qué trajimos nosotros de todo esto. El garrafón de Jamaica. El garrafón de agua de Jamaica. Esta agua pesada. Miren, para los que decían que no había garrafones en Corea. Ahí hay un garrafón, ahí hay otro garrafón. Es de horchata acá. Hay muchos garrafones. O sea, era leche. A mí se me tocó este. ¿Qué habla? Ah, no se me vale. No se me vale. No se me vale. Aquí hay como... Ay no, es payón. No es payón. No, es como payón. ¿Como española? Tortilla española. Sí, es payón. ¿Aquí qué hay? Verdura. Arepas. Ay, arepas de Venezuela. ¿Qué llama? ¿Qué llama? Ay, aquí de pollo. Una llama porque es Perú también. La bendición de Dios Todopoderoso. Ay, déjala acariciar a la llana. No, tócalas. No te vas a arrepentir. ¡Tienes razón! No, no, de Canadá. No. Ay, qué leche de pollo. Que reyes de Dios. Ah, sí, aquí sí con esto también. Sí, aquí está. 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 Está promocionado por vatos. Y tenemos las bien conocidas llamadas quesadillas. 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 Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haces así? Ah, no, estaba jugando. ¿Estás practicando tu rap? No. ¿Por qué no? Deberías de practicar. Estaba jugando. ¿No escuchaste la misa? No. 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 Pecado. Eso. No. 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 El hijo de Lidia, que ya conocieron en un video pasado. Quiere ser youtuber pero su mamá no lo deja, ya déjalo. Lidia, ya déjalo que haga videos. Ya dijimos que vamos a hacer un video juntos. Ay, es que se está preparando porque va. El hijo que va a bailar. Bailar y cantar en nuestro video. Así que estamos lentos. ¡Se abrió la fiesta! ¡Se abrió la fiesta! Del convivio Guadaluano Sí Y Es nuestra primera vez Viniendo a A celebrar Paréntesis Alicia, si estás viendo esto Cuando terminamos de despedirnos de nuestra amiga Ya te habías ido Ah, sí Pero igual a ti Gracias, Alicia Mucho gusto conocerte Y Ahora vamos a caminar hacia el mercado de mango Aunque ya saben que es nuestro favorito Últimamente Para comprar mandarín Y les cuento, del otro lado de este parque, está Guaychí, Guaychí. Por ahí les digo que me contaron que el 18 de diciembre van a estar mis bebés en Inquigayo. Y alguien tal vez, no, no creo, porque tendría que llevar el disco comprado. Exacto. Bueno, pensaba ir, pero no. Yo no te voy a dar para comprarlo. Está bonito el día. Miren. También un saludo a Laura. Laura que es una bebé y la amamos por tiempo. Sí, casi nos hace llorar hace rato, estábamos platicando. Esta semana hemos llorado demasiado, no lo puedo creer. Sí, es muy sensible. Ya sé. Deben ser las fechas. Es bueno que empezó la misa y empezaron a hablar. Y yo, ay, pero ¿por qué? Dijeron, el Cordero de Dios. ¡Pum! Y se la lloró. Ah, Dios. Sí, fue así un poco trágico, pero... Pero todo bien, la verdad. Lo disfrutamos. Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí y que trajeron comida rica. Gracias a Lidia por los tamales. Sí. Gracias a todos, la verdad, lo pasamos bien. Nos vemos en el mercado, bye. Bebe. YG está a dos calles de aquí. Y Diana no me permite ir. Porque tenemos como que hacer y gente que ver. Obvio no. Bueno, de regreso de ahí voy a pasar a verlo. Órale. Ahí te veo en la casa. Hasta crees que me vas a ver en la casa. Vas a ir ahí a ver si están tus XXL. Oigan, es que creo que no habíamos mencionado, pero... ¿Escuchamos un romar? Un romar. Que yo vi el video de Kenny y dijo Kenny que ya habían dicho que sí era falso el artículo ese. Ah, sí, yo no vi ese video. Pero que la foto de Bomi en YG sí era real. O sea, pero díganme, si no firmas contrato, ¿qué hacía la Bomi ahí? Sí, claro. ¿Qué hacía la Bomi ahí? Sí, cuando yo ya no trabajé en mi empresa, ¿a qué voy a ir ahí? ¿A qué? Eso está muy sospechoso. Sí. Mesed Nápoles. A nadie le importa Mesed Nápoles. Ahorita a ver si de esta esquina se ve el edificio y se los voy a enseñar. Ahí está. Ahí está Yedí saludándome. Oh, sí, Dios mío. Lo veo desde aquí. Pero le está haciendo así, para que vea a su tatuaje. Bebé, déjalo en paz. Adiós otra vez. Sí, yo cuando me haga mi tatuaje voy a ir todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Ahí está. No, se los juro por Dios, por Dios. Ahí está. Obvio. ¿Cuál es? Ay, es ese que está ahí. Es ese que está ahí arriba de lo naranjado, ¿lo ven? Mis preciosos. Y Diana que creía que no lo iban a ver, muchachos. Miren, no se escuchan a Rosa tan feo. No es cierto, no está feo, porque ya luego, luego dicen, ¿por qué todo critican? Porque el video de los tacos, alguien dijo, ¿por qué todo critican? Y dije, ¿no puedes ir a hacer un video de comida y hacer una...? Y no dar tu opinión. ¿Cómo hacer una...? ¿Cómo se dice review? Pues es una crítica. Una review es una crítica. Una crítica. Pero una crítica no necesariamente es malo. Entiendan esto. Hola, venimos a comer tacos. ¡Chau! 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 ¡Chau!